¿Por qué Alaska? Es simple, es el lugar, la plaza que mejor y mayor cantidad de peces yo he logrado capturar. Alaska por un todo, desde la dimensión y lo salvaje, a lo que implica el viaje. Pudimos dar con este río, el cual es un río pequeño y tiene muchísima cantidad de steelhead. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!